La Alcaldía Municipal de Potosí se encuentra preocupada por el último caso, que se encontró a varios cerdos devorando a un perro, y tras realizar pruebas de laboratorio, el CAN dio un nuevo caso positivo de rabia canina. Bueno, queremos informarles a toda la población que con estos seis casos de rabia canina que se ha presentado en nuestro municipio, hemos tenido una reunión con el Comité de Zoonosis donde se han determinado varios puntos, lo más importante es donde tenemos que aplicar la normativa de la profilaxis, eso es lo que estamos realizando. Donde se ha presentado en la área dispersa, entonces habían los chanchos que se lo estaban comiendo al perro, y donde el perro ha dado un caso de rabia positiva. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? En coordinación con el CEDES, en coordinación con la parte de salud, hemos hecho el cierre de foco correspondiente, la vacunación correspondiente, y al mismo tiempo hemos tenido que capturar a los chanchos, hemos tenido que capturar también a algunos perros, y están ahorita en observación al chancho que ha ido comiendo, los tres chanchos que han ido comiendo al perro que estaba muerto, entonces a uno de ellos hemos tenido que sacarle la cabecita y después llevarle lo que es al laboratorio. Y estamos esperando los resultados del laboratorio. En caso que diera positivo, nosotros tenemos que hacer la captura de todos los chanchos alrededor de un kilómetro donde se ha presentado este caso.